¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como tú veas este vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra proveedora Olina. Sí, nuestra proveedora de confianza Olina nos ha mandado, miren, este paquete. En verdad, han mandado una serie de paquetes, de los cuales tres paquetes son nuestros. Tres paquetes son nuestros, este es uno de ellos, pesa 3 kilos y medio, 3 kilos y medio. Y te digo eso porque debes recordar que la proveedora Olina tiene un método seguro por el cual utiliza un medio de transporte, una courier, que tiene un costo de 15 dólares por kilo. Así que esto lo tienes que tener muy claro, pero tu paquete llega seguro. Además, quiero invitarte a esta hora a que te suscribas al canal, si es que aún no lo has hecho, toques la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los vídeos y deja un like si es que te gusta el contenido de este programa. Pero suscríbete, ¿sí? Suscríbete, te lo agradeceré bastante. Bien, ahí está este paquetón, como ustedes ven, ha llegado a Lima, nombre nuestro, y vamos a abrir con bastante cuidado porque lo que está acá, ya en estos lados, son las cajas. Son las cajas, entonces tenemos que tener bastante cuidado para no rayar la caja y que la caja vaya y se vea bien con el cliente cuando le llegue esto. Porque estos son pedidos de clientes, no son zapatillas para mí, yo ya tengo ya una colección de zapas. Ah, no, miren, hay una zapatilla que es para venta y la otra es pedido, ¿sí? Pero una zapatilla que ha quedado acá para el stock de venta, porque nosotros también tenemos un stock de ventas, ¿sí? Y atendemos a todo el Perú con entrega inmediata y envíos a todo el Perú. Y si tú todavía no confías en la proveedora, aunque yo te digo, esta proveedora es total confianza, total confianza, pues este, también te podemos ayudar a traer tus pares con éxito. A ver. Jordan 4. Vamos a poner un costadito. Y Jordan 3. J Balby. J Balby, baby. Vamos a armar las cajas, ¿les parece? Vamos a armar las cajitas, para que ustedes puedan ver todo el esplendor, porque miren, las cajas son muy bonitas también. Pero vamos a armar las cajas para poder empezar a describir los pares Jordan 3 y Jordan 4 que nos ha llegado para ustedes. Así que nos ausentamos solo unos segundos. Tres Doritos más tarde. Ya están unos Doritos más tarde. Ya están la primera de las Jordan 4 Cool Great. Está maravillosa. Y la segunda caja de las Jordan 3 por J Balby. Que dice acá, un atardecer en Medellín. Siempre me recuerda que viene un nuevo día lleno de oportunidades. Ahí está el atardecer en Medellín de estas Jordan 3. Bien, vamos a empezar con la Jordan 4, ¿les parece? Sí, vamos a empezar con la Jordan 4. Jordan 4 Cool Great, ¿no? Es el nombre Cool Great de este par. La cajita ha venido muy bonita. La cajita, impecable, no tiene quiñes, no tiene arañones, no tiene nada. Bien empacada por nuestra proveedora Olina. Una proveedora de confianza con la que ya venimos trabajando mucho, mucho tiempo. Y que muchos me han dicho, oye, pero Olina cobra un poco más. Pero ayer encontrábamos la respuesta y explicación a esto con un cliente. ¿Qué es lo que ha pasado? Muchos de los paquetes que se envían por el método seguro pasan de todas maneras por el control de aduanas, ¿no? Y hay algunos paquetes que podrían caer en Canal Rojo. Sí, por una cuestión de suerte, de azar. ¿Por qué Olina tiene un método seguro? Porque con Olina siempre tu paquete te va a llegar a tus manos. Siempre. Si esto pasa, Olina te envía otro par de inmediato. Te envía otro par de inmediato para que tú puedas tener tu par mientras se solucionan los temas ahí y ya veremos cómo lo arreglamos. Pero siempre vas a tener la respuesta de Olina para que tú puedas tener tu par y recibirlo de la mejor manera, lo que es algo maravilloso. Y recuerden, recuerden que en todos lados donde tú vas a comprar existe un precio, ¿sí? Pero cuando te ofrecen más servicios, más oportunidades, más seguros, existen otros precios. La tranquilidad es la que uno paga. Bueno, miren, acá está. Maravilloso. Vamos a abrir la primera bolsita. Ha venido cada uno con su bolsa. Como ya se está haciendo una característica en la proveedora. Estos son de la más alta calidad. Oh, wow. Qué bien se siente. Qué bien se siente. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a sacar el otro par. Tiene el par. Recuerden que este par es nuevo. O sea, me refiero a que recién se ha hecho, ¿no? Ese es un par nuevo. Que en las fábricas chinas recién se ha construido este par. Para ser enviado a diferentes partes del mundo. ¿No? Ahí ponemos la cajita. Una encima de otra. Y encima esta belleza. Vamos a ponerlo más acá. Y por otro lado, esta otra belleza que están maravillosos. Mire, aquí hay mucho que ver. Y vamos a empezar a ver algunos detalles. Lo que dije del olor es totalmente cierto. Ya se siente un poco el tema sintético de este material. Este como cuero volteado, esta banana, ¿no? También está muy, muy simpática. Muy agradable al tacto, ¿no? No me parece el material más fuerte. Es decir, no es un cuero fuerte así. Pero es un material de los que utiliza Nike en diferentes modelos. Y en estas Jordan 4 Cool Grade viene con ese material. Detalle de la costura. Mire la costura. Yo estaba conversando hace mucho tiempo con un fabricante de zapatillas aquí en el Perú. Y él me decía que las cosas más difíciles de hacer son las curvas en las costuras dobles. Y que muchas veces ellos, ¿no? Al momento de hacer una costura doble y tener que hacer una curva, caía en el error de juntar los dos hilos y después volverlos a separar. Esto debe ser una cuestión de máquinas, ¿no? Porque miren acá las costuras, ¿no? Que tienen los chinos. No importa la curva que haya, no importa la que hay que darle vuelta por aquí o por allá, ¿no? Están bien marcadas las dos líneas de hilos. Miren ahí, miren ahí, ¿no? Y no se pierden, no se separan, ¿no? Y ni se juntan, ¿no? Están muy bien marcadas y eso es algo bastante, bastante bueno. Otra de las cosas. Yo tengo una Jordan 4. Un modelo trae ese Scott que me gusta mucho. Pero no me vino en la más alta calidad. Me vino en la calidad G5. Y en la parte de acá no está bien encajado como debiera. Acá sí lo veo casi perfecto, ¿no? Casi perfecto. Está totalmente encajado. Está bastante, bastante bueno. Miren los soportes de laces. Cómo brillan, ¿no? Cómo brillan. Esta es una baquelita, ¿no? Esta es una baquelita. Sí, es un plástico, un plástico. Ojo, que ya no hay o no vas a encontrar productos metálicos en muchas de las zapatillas, ¿no? Esto, por ejemplo, es un agregado metálico. Las cantidades de productos metálicos en las zapatillas deben ser disminuidas y más en las réplicas chinas. Porque cuando tú envías una zapatilla pasa por un control de metales, ¿no? De repente cantidades como estas no son detectadas. O de repente sí, no lo sé. Pero no son recomendadas, ¿no? De que haya una cantidad grande para que tu paquete llame la atención. Y por eso es que, por ejemplo, en modelos como la Forum de Bad Bunny, ya nos está usando el metal en los broches. Muchos dicen, no, broches metálicos. No, ya no viene con broches metálicos. Es muy, muy complicado. Sí hubo una remesa que mandaron con broches metálicos al mundo. Y debe haber algunos por ahí con broches metálicos. Eso es totalmente cierto. Pero no es lo que se recomienda si es que tú quieres que tu par no tenga problemas. Están muy bonitas. Vamos a ver el interior. Me gusta mucho, además, el color gris. Ustedes saben, es uno de los colores básicos que no debe faltarte para poder, pues, este combinar con todo, ¿no? Acá hay un detalle en amarillo, ¿sí? La parte de la lengüeta, como ustedes ven, con el Youngman y también en amarillo. Ahí dice Flight, en amarillo. Y el amarillo se hace presente nuevamente aquí. Mírenlo ahí. ¿No? En el detalle de la suela que viene con blanco, negro y estos detalles en amarillo, tanto en la parte delantera como en el Youngman, ¿no? Amarillo. Y ahora sí nos vamos hacia adentro. Llegando un poco. Acá está. A ver. Mmm. Textura bastante agradable, ¿eh? Textura bastante agradable. Déjenme decirles. No es de la textura tradicional. Bastante agradable, al menos por este lado. Por acá sí se ve muy tradicional. El detalle de las marcas, que vienen todos los productos Jordan y Nike. Detalle de las marcas también es replicado acá, en esta réplica. Lo que me parece maravilloso, el llegar hasta esos detalles. Y la costura, ahí la tienen. Ustedes ven en blanco cómo está pareja con Sante, en este caso. Igual acá. Recuerden, ojo. Recuerden. Ustedes me van a decir de repente, oye, pero las veo un poco separadas las costuras. No las veo tan tupidas como en otras ocasiones. Yo les voy a dar la explicación a eso. ¿Sí? Recuerden que los materiales no son los mismos. Bueno, en este caso, este cuero que tiene algo de sinteticidad, ¿sí? Sintético. Este material, ¿sí? Que como les digo, es un poco más suave, ¿no? Las zapatillas no pesan nada. Es muy rico al tacto, muy agradable al tacto. Pero es un material que yo me imagino que si tú le haces un puntito, se corre. Se abre. ¿No? Entonces acá tienes que tener mucho cuidado al momento de pegarlo primero y después pasarle las puntadas. Y estas puntadas no están juntas porque si se uniera una puntada con otra y esto se abriera en medio, generaría una reacción en cadena que haría que la zapatilla se abriera y tú estarías reclamando con toda justicia de que no te vino buena la zapatilla. Así que los fabricantes chinos son ya unos tromes, unos capos expertos en el tema y saben cuándo sí y cuándo no. Y tú también debes ir conociendo estos detalles para que puedas tener mayores éxitos y poder comprobar sobre las calidades que te llegan en los pedidos que tú haces. Ahora los invito a ver unas tomas de detalle de esta Jordan 4 Cool Grade. ¡One, two, three, four! ¡Suscríbete! Bien, ahí las vieron. Están muy bonitas, en verdad. Los materiales, la calidad, la costura, la estructura de esas zapatillas Jordan 4 Cool Grade están bastante, bastante buenas. Bien, ahora vamos a analizar un par que para mí es totalmente nuevo. Recién ha salido hace pocos meses. Y bueno, es la primera vez que me llega y lo pedí en la más alta calidad también. Aunque creo, creo que para este modelo solamente en estos momentos hay que cinco. Pero convirtiéndose o siendo estas unas Jordan 3 son bastante buenas. Las Jordan 3 son zapatillas bastante buenas. Así que vamos a ver, ya vimos el detalle de la caja que está bastante bonito, como les digo. Una cajita especial, ¿no? Esas cajitas que uno guarda con bastante cariño, ¿no? Y no las cambia porque son cositas especiales. Vamos a abrir acá la bolsa. Como ustedes ven, yo no he abierto, no he colocado tampoco el papel protector. No he colocado nada, no lo he abierto porque quería hacerlo en el video. Y no antes, para no generarme una idea. Sacamos acá los pares, ¿ok? Sacamos acá el otro par. Perfecto. Y vamos a ver qué hay acá. Ah, miren. Miren, 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 miren. A ver, vamos a poner esto. Este papel protector tiene todo un leajo, toda una historia que un atardecer en Medellín siempre me recuerda que viene un nuevo día lleno de oportunidades. Esto se repite en español y en inglés en todo el papel. Que dicho sea de paso, está con los colores de un atardecer también, ¿no? El Sunset está ahí presente en los colores del papel. Esto es el segundo papel protector con el que vienen estas Jordan 3 J Balvin. Vamos a cerrarlo acá. Otro de los detalles que vi por acá. ¿Dónde lo dejé? Bien, vamos a cerrar. Perfecto, colocamos la tapa. Ahí está. Y ahora los pares. Aquí uno. Aquí el otro. Talla 42. Y otro de los detalles con que vienen estas zapatillas hermosas es con un hermoso llavero. Miren esto. Este hermoso llavero, ¿no? Puede ir colocado aquí, acá, allá, donde tú quieras. Vamos a colocarlo, ¿sí? Vamos a colocarlo. Este... Para que se vea aquí bonito, parche. Un saludo para todos mis amigos de Colombia también. Un saludo para todos mis amigos colombianos que también están suscritos al canal. Tengo comunicación con ellos constante también. Me cuentan de las grandes maravillas en réplicas que hay en su país. Y los buenos precios también que tienen, ¿no? Eso está bastante bueno. Eso está bastante, bastante bueno. Ahí está. Mírenla ahí. ¿Sí? Ahí está. Una belleza realmente. Bien. Vamos ahora a ver un poco de detalles del par. ¿Sí? Como yo les dije, la calidad G5 es bastante, bastante buena en unas zapatillas Jordan 3. No es la mejor. Hay un pequeño paso que se puede dar a las Jordan 3 en el tema PK. Es maravilloso. Ya es lo mismo. Pero ustedes van a ver que en este caso, siendo una calidad G5, cumple con todo lo que usted quiere tener en sus zapatillas. Mírenlas ahí. Miren ese Thunder Leather, ¿no? El modelo de cuero tradicional en blanco que ustedes ven con la piel arrugadita, rica, preciosa, bella. Una tela maravillosa. El Elephant Print. También en gris. Bastante agradable. ¿No? Ustedes lo ven ahí en el... En la parte del top box. Miren el cuero pelado ahí, ¿eh? Miren el cuero pelado. En esta parte de acá. ¿Sí? En el corte, cómo se ve el cuero. Cómo se ve el cuero. ¿No? O sea, esto ya es un producto de alta, alta calidad, ¿eh? Alta calidad. En la parte de los leices, soporte de leices en ambos lados. Detalles en gris para la parte central, ¿no? Amarillo o mostaza para ser más exacto también, ¿no? El color que también predomina. El Jackman también de este dorado mostaza. No me parece amarillo, amarillo me parece más... Bueno, sí es amarillo, ¿eh? Amarillo, vamos a decir amarillo. Yo estoy altónico, creo. Es amarillo, amarillo como el llavero. Amarillo, entonces. Ahora, en la parte interior de la lengüeta, miren. Amarillo, ¿sí? Amarillo, un amarillo muy, muy bonito, ¿no? El llavero, otra vez se los muestro un detalle con la carita de J Balby, ¿sí? Y la parte principal, tal vez, la que le da el nombre a esta silueta está en el soporte de talón. Donde ustedes ven acá este negro, rojo, amarillo que se repite en la parte superior. Y simula el sunset o el atardecer de Medellín. La palabra Night Air también en la parte de acá. Y, por supuesto, ahí lo tienen. Ahora sí, ahora sí, ¿no? Tienen que regresar de manera inmediata. Vamos a ver el interior, ¿qué les parece? Vamos a ver el interior. A ver, sacamos la... Protector. Vamos a ver el interior. Y sacamos aquí... El sunset en los pies. Ahí está. Young Man en amarillo. Y todo el sunset, ¿no? La parte posterior, los códigos con los que vienen. Una excelente calidad. Es la calidad G5. Y a veces le digo a la gente, no te mates en buscar la calidad PK porque los costos son otros y eso que lo otro. Tienes que ver también una calidad G5 como una excelente alternativa. Además, tú tienes que saber, ¿sí? De que existen pares que vale mucho la pena comprar en calidad PK. Cuando un par cuesta más de 300... 350 dólares, cómpralo en PK. Cómpralo en PK. Pero si cuesta menos... Yo te diría que si cuesta menos y un par cuesta 250 dólares, oye... No sé, de repente por ahí lo puedes conseguir en original, ¿no? En un outlet dentro de unos meses, ¿no? O de repente en la misma página de StockX. Porque en StockX suben y bajan los precios. Y a veces las zapatillas se ponen por debajo de su precio de retail. Porque cuando una zapatilla tiene hype, cuando una zapatilla es muy solicitada, cuando una zapatilla... Y esto es para que entiendan el término, ¿no? El término de hype viene porque una zapatilla es muy solicitada, le toma mucha atención, se está vendiendo, se está moviendo mucho. Entonces está en la ola. Y en ese caso, la zapatilla tiende a subir. Y las bajas son muy pequeñas. Y siempre se mantiene en un promedio por encima de su costo de retail. Pero cuando una zapatilla de repente no es muy buscada. No hablo de esta. Esta es un golazo. Esto se está vendiendo muchísimo. Por la calidad, por el modelo, por la innovación. Creo que de las que ha hecho J Balby, la Jordan 1 con muchos colores. La Jordan 2 con el celeste y las luces. Y ahora esta Jordan 3, creo que este modelo es el que es más vestible de todos, ¿no? El más vestible de todos. Porque esto termina siendo un detalle en la parte posterior. Pero esto lo hace ver maravilloso. Entonces, si es que tú, te decía, vas a hacer una compra de un par y crees que este par no está en tu país, está en StockX, pero lo ves que no tiene mucha atención de la gente, déjalo ahí. Porque tu gusto podría bajar de precio en otros meses y podrías adquirirlo. Ahora, si es que está en precio de salida, se acabó y termina en 350 dólares y tú ves que sube a 400 y que baja a 380 y que sube a 420, ese par no va a bajar. Pídelo a un proveedor chino si es que quieres adquirirlo en réplica y vas a tener una muy buena calidad como la calidad G5 o la calidad PK que hemos visto hace un rato, que son maravillosos. Vamos a ver unas tomas de detalle de esta Jordan 3, J Balvin. ¡Suscríbete al canal! Sí, ya vieron los dos pares que están maravillosos realmente, muy bonitos, muy bonitos. Y bueno, vamos a entregarlos porque estos son pedidos que nos han hecho de clientes que tenemos y que nos han dicho, Adolfo, quiero mi par, tráemelo tú porque yo tengo cierta desconfianza. Bueno, te demuestro que no hay que tener desconfianza, que la proveedora Aolina es una proveedora 100 por 1000, es súper buena, es una proveedora de confianza. Hasta el momento venimos trabajando ya más de dos años, casi tres, creo yo, en verdad. No llevo la cuenta, pero con bastante éxito, con bastante éxito. Si bien yo tengo videos hace cuatro años, antes trabajaba con otros proveedores que también muy buenos, muy buenos proveedores. Pero bueno, problemas a veces en el pago para mi país, problemas con el envío para mi país, problemas de aduanas, el método seguro que no lo tienen todos, fueron los que al final me llevaron a confiar en la calidad y en el envío de Aolina y poder trabajar con ella, que es algo que te recomiendo. Sé que los costos no son los más económicos, pero conversa con ella, habla con ella, negocia con ella. Ella lo que quiere es más clientes, pero no es clientes a precios justos, eso es lo que queremos todos. Un abrazo adiós para todos ustedes, bendiciones de su vida, nos vemos pronto. Chau, 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 chau. Chau, chau.